Recordaré, oh ilusiones de mi ayer Todo pasó, ya te perdí Ay, pobres sueños de adolescencia En nuestro colegio fue Donde hablábamos mil cosas sin sentido Ya sin poderlas recordar Yo pensaba tenerte por siempre Siendo solo mío Pero el tiempo trazó dos caminos Distintos destinos Solo quedó En aquel libro una canción Y el corazón nunca aprendió Que tus canciones viven en mi mente Y ya qué puedo hacer, amor, qué puedo dar Si no tengo nada que, que solo hacerte Seré muy feliz Ay, si quisieras la luna Te cruzo El espacio en segundos Lo que quieras Pero estando juntos Por toda la vida Solo quedó en segundos Y ya qué puedo hacer, amor, qué puedo dar Y ya qué puedo hacer, amor, qué puedo dar